Un poco de ti para aquellos que no te conozcan, quién eres, de dónde eres, cuál ha sido tu trasfondo un poco académico, profesional y cuáles son los temas básicamente que más te interesan. Sí, bien, pues sí, feliz, claro, soy criminóloga y técnico en sistemas microinformáticos y redes y bueno, pues en concreto dentro de la criminología la materia que más llama mi atención es terrorismo, claro, es terrorismo en concreto y terrorismo en la vida. Un tiempo de rodaje importante, en este puntillo y bueno, para empezar sí me gustaría que le explicaras un poco a las personas que nos siguen, pues cuál es tu experiencia en este mundo, concretamente a qué te dedicas, cuál es tu labor, etc. Así que eso no es todo bien. Muy bien, muy bien. Bueno, pues soy Cristina y soy técnico de drogodependencias, llevo 17 años, creo que cumplo ahora 17 años ya en la Fundación Vídeo, que se ocupa de la gestión de centros de menores. Pues, qué era lo que le esperaba, qué fue lo que encontró, qué cosas le gustaron, qué cosas le gustaron, en fin, todo ello siempre teniendo en cuenta, usted matizarlo, que es una visión cinematográfica personal del director, o sea, no se busca, entiendo que no se busca la realidad de lo que sucede, sino la realidad de un concierto, seguramente, no, pero bueno. A ver, 75 días, yo creo que la currícula más importante en cuanto al caso altas que se ha hecho en España, me llama relativamente. Además, a nivel criminológico tenemos bastante más que abordar. Vale, vale, bueno, pues cuéntanos, empezamos a comentar algo de Broochers. Yo no la he visto, creo que puse como el primer capítulo para echarle un ojo, pero como tenía varias series en cola, me dediqué a las otras. ¿Qué se cuenta en esta serie? Vale, pues esta serie estaba en Netflix, creo que continúa en Netflix, es una serie británica, David Tennant, muchos lo conocerán, a lo mejor los fans de Doctor Who por ser el doctor número 10, también lo mostraron en Mile, que es la protagonista de hoy y de lo que nos va a hablar. Así que, bueno, vamos allá. Cuéntanos, Mile, reconstrucción virtual. Bueno, vamos a hablar, bueno, obviamente, el encabezamiento de esto es que la tecnología avanza más rápido que la sociedad y de esta manera se crean nuevos delitos y también se puede... ...que yo creo que era lo que más me llamaba la atención. Quiero saber la diferencia que hay entre lo real y lo que sale en la serie. Entonces, ¿cómo planteaste el llegar a desvelar esas preguntas, digamos, de investigación, de tu metodología, por así decir? Bueno, es que básicamente yo me hice la pregunta, ¿no? De esto será como yo creo que va a ser, voy a estudiar lo que a mí me gusta o va a ser otra cosa, ¿no? Entonces, primero lo que quise hacer en el trabajo fue como un poco de introducción, de cómo se creó la perfilación criminal, primeros casos... Bueno, muy buenas noches a todos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más, como siempre, a la emisión indirecta que hacemos los jueves en mi canal Twitch, Hablemos de Ciencias Forenses. Os voy dando la bienvenida a todos a medida que os vayáis incorporando al chat. Hoy tenemos un invitado muy especial con nosotros al que voy a dar paso en breve. Como ya sabéis y lo habéis visto en mis redes sociales, es el doctor Alejandro Cárdenas. El doctor Alejandro Cárdenas es conocido en todo el mundo, básicamente, pero bueno, especialmente en México y muy concretamente, de manera especial en el estado de Chihuahua y la ciudad de Juárez, donde, pues entre otras muchas virtudes y muchas cualidades y muchos aspectos laborales que tiene el doctor Cárdenas, pues uno de los que lo ha hecho especialmente popular es su técnica de la rehidratación cadavérica, con la que ayuda en muchas ocasiones a identificar cadáveres, a identificar lesiones en cuerpos, etcétera, ¿no? Creando una especie como de regresión o involución de lo que es los procesos de putrefacción y escalitización hasta el punto de que, bueno, ha habido, hay muchos casos importantes que han podido un poco ver un poco de luz gracias a la técnica del doctor Cárdenas. Además hay que tener en cuenta que, bueno, como él nos va a explicar dentro de un rato, básicamente se trata de una técnica que económicamente es barata y es muy rápida y sirve para, bueno, para poder tener resultados pronto sin necesidad de tener que estar esperando a pruebas de ADN que normalmente tardan, dependiendo del país, meses o a veces incluso más de un año y, bueno, yo quiero no solamente hoy que conozcamos el trabajo del doctor Cárdenas sino que lo conozcamos a él en persona. Posiblemente la imagen se ralentizará un poco, pero el audio creo que es bueno, con lo cual vamos a centrarnos en escuchar al doctor Cárdenas, al que le doy paso ahora mismo. Alejandro, muy buenas noches desde España, buenas tardes en México. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Pues muy bien, aquí deseosos de charlar un rato con él, con usted, perdón, y, bueno, conocer un poco no solamente de sus técnicas y de sus aventuras sino también un poco de... Me puedes hablar de tú, Félix, con toda confianza. Bueno, bueno, conocerte un poco más también a la persona que se esconde detrás del profesor Cárdenas conocido en todo el mundo. Así que no sé por dónde le gustaría que empezáramos, Alejandro. Si le parece, le puedo lanzar una pregunta al aire y a partir de ahí usted hace su speech. Lo que gusta preguntar, Félix, yo estoy aquí a tus órdenes. Bueno, pues le voy a hacer una pregunta amplia. ¿Quién es el doctor Alejandro Hernández Cárdenas Rodríguez? Bueno, yo soy mexicano de nacionalidad, tengo 65 años, carrera de origen, soy médico cirujano dentista. Me dediqué por espacios de más de 30 años a lo que es la odontología clínica. Atendía principalmente adultos. O sea, hice un curso de gerento de pediatría. Pero hice una especialidad en estomacología lectora forense y empecé a trabajar para la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua, del estado de Chihuahua, que es el estado donde yo vivo acá en México, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Hace 20 años. Y pues ahí, estando ya trabajando, fue que detecté un problema de que muchos cuerpos entraban a putrefacción o modificados iban a dar a fosa común como desconocidos. Y pues cuando yo hice la especialidad, me enseñaron varias técnicas para recuperar los pulpejos o almohadillas o yemas de los dedos en donde se encuentra el dibujo dermopapilar que al final de cuentas nos permite recuperar un huella dactila. Y pedí la autorización de tratar de recuperar esos pulpejos con técnicas que son muy conocidas a nivel mundial. Se me autorizó, empecé a intentar con el aprendido en la especialidad y al no tener... ...de iniciar con una experimentación propia, una investigación propia, buscando alguna solución que me permitiera recuperar mucho mejor ese dibujo dermopapilar y por lo tanto tener una impresión de una huella dactilar más confiable, más útil para la identificación de la víctima. Y así fue como llegué a la fórmula que hoy utilizamos para no solo dedos, sino que ya tenemos la capacidad de rehidratar cuerpos completos o revertirle la putrefacción de cuerpos completos, incluyendo órganos internos y todo. Aparte de lo que es la propia identificación a través de, por ejemplo, bueno, llegar a ver un cuerpo medianamente, digamos, reconstruido a nivel facial, tatuajes, etcétera, ¿qué otra utilidad tiene la técnica? Porque yo recuerdo haber hablado con usted que incluso a veces se pueden ver lesiones internas que en el putrílego no se hubiesen visto, ¿verdad? Sí, tanto en el cadáver putrefacto como en el cadáver momificado, este procedimiento logra recuperar en un alto porcentaje el aspecto próximo a lo natural de todos sus tejidos blandos, piel, tejido adiposo, músculos y, como les comentaba, incluyendo órganos internos. Nos permite recuperar aproximado al color de la piel o más o menos su volumen, si era una zona robusta o francamente obesa, porque el tejido adiposo, la grasa, recupera su aspecto normal, la piel vuelve a recuperar lo más próximo al color, se pueden distinguir lunares, cicatrices y tatuajes. Pero también logramos descubrir, se podían recuperar lesiones tan simples como una simple escoriación o una equimosis, equimosis pequeñas, equimosis severas, escoriaciones, quemaduras por fricción, quemaduras por tortura, quemaduras accidentales o provocadas, en fin, lesiones de todo tipo, lesiones de arma blanca, lesiones de arma de fuego, pero también pudimos detectar como pudiera ser un infarto a miocardio, una cirrosis hepática, un cáncer pulmonar, cáncer de cualquier otro órgano. Entonces, eso nos permite establecer si hay climáticas, se localizan lesiones patológicas, cuál es la posible causa de muerte con una muerte natural. Toda esta técnica y el desarrollo de toda esta técnica a lo largo de los últimos años, doctor, yo sé, me consta que México le ha hecho ser merecedor del título, entre comillas, de el resurrector o el resucitador de muertos, que he llegado a escuchar que lo catalogaron a usted de esa manera. ¿Alrededor de cuántos cadáveres ha conseguido rehidratar con, digamos, con cierto éxito a lo largo de todos estos años? Si es que lleva la cuenta, claro. Sí. Bueno, ese apodo no me lo pusieron aquí en México. Ese apodo lo pusieron en la prensa extranjera que revive los muertos. Otros me han llamado el doctor Frankenstein, el doctor Martin, una serie de apodos que a mí no me molestan, ¿verdad? Pero, sí, pero, fíjense que lo que no me gusta es cuando dicen que revivo los muertos. Por esto, eso ya es como, no sé si palabras en España casi usan mucho como un charlatán, sí, como algo que no es real y se me hace que desmerece el trabajo. Pero también, fíjense que ese apodo ha generado situaciones muy especiales. Lo voy a comentar, en una ocasión me escribió una mujer desde Argentina que, pues, ha visto un reportaje donde decían que yo revivía a los muertos y me planteaba de que solo ocho años había muerto recientemente por una negligencia médica y ella que yo pudiera revivir a su niña. Entonces, realmente se me hace cruel para esa gente crearles esa falsa expectativa y me ponen en un dilema a mí porque yo les tengo que explicar que no es real, yo les tengo que explicar que no es cierto, que es una exagación de la prensa. Inclusive, sucedió también aquí en Ciudad de Juárez, yo tengo cuatro nietecitas y la segunda de ellas hace algunos años y ahorita ya está avanzada, pero estaba en el nivel primaria como escolar y este, su maestro de ciencias les da ciencias en eso, les presentó el documental que sacaron de mi trabajo y pues, cuando se acabó el documental el maestro les dijo, pues, el doctor que revive los muertos es el abuelo de Ana Paola y pues, ah, los niños están muy contentos felicitando a mi nieta, un compañerito y le dijo, Ana Paola, ¿puedo hablar contigo? Sí, le dijo, oye, tu abuelo es el que revive los muertos y ella muy orgullosa le dijo, ¿y podrá revivir a mi mamá que se acaba de morir hace poco? La niña dice que se le salieron las lágrimas, su mamá que es mi cuando también se le salieron las lágrimas y la verdad a mí también se me salieron las lágrimas porque supe lo que sentía esa niña y este, pues, es terrible, por eso no me gusta ese apodo y el de Frankestein pues, tal vez por lo feo me pongan así también, pero bueno, ahora la segunda parte la segunda parte de la respuesta al principio metí un error de, yo no esperaba los resultados no pensé que pudiera llegar a procesar cada completo no pensé que pudiera tener los resultados que ahora se ven tangibles que es notorio en cuanto a la identificación y a la determinación de la causa de muerte todo se fue conforme iba haciendo más casos iba aprendiendo más iba mejorando la técnica y realmente no llevé una estadística desde el principio pero tengo un asistente que trabaja para el igual que hay en el servicio médico forense aquí de la ciudad de la fiscalía del estado él es técnico de prodisector de los que nos ayudan en las negocias y todo eso y él es el que es uno de los que más me han ayudado ha sido asistente durante mucho tiempo y él sí tuvo la curiosidad desde el principio cuando empezó a a a presentar casos unos resultados de estadística y él los yo no lo hago la verdad porque yo termino un caso y ya estoy pensando en el que sigue buscando otro cuerpo para procesar pero aproximadamente ya vamos a tener realizando ese procedimiento desde septiembre del 2004 o sea que para ahorita ya son 18 años de estar realizando procedimientos con esta técnica obviamente antes eran menos que ahora porque antes había mucho menos violencia que en la actualidad lamentablemente en la actualidad demasiada violencia en mi país y en mi ciudad y ha incrementado el número de casos y también pues antes no era tanto lo que me lo solicitaban porque no era conocido y ahora sí lo conocen todos los agentes del ministerio público y me están pidiendo casos constantemente pero de esa fecha para acá hemos procesado un poco más de dos mil cuerpos dos mil casos dos mil casos no todos son completos un caso para hacer desde una simple falange nada más la pura falange donde se encuentra el dibujo dermopapilar para obtener la huella dactilar o bien un abrazo una pie entre el cuerpo una oreja una cabeza eso es un caso cuerpos completos aproximadamente hemos procesado cuerpos completos aproximadamente unos cien a ciento a ciento cincuenta cuerpos completos que hemos podido procesar ¿cuánto se han identificado? la verdad ¿por qué? porque por salud mental y por propia seguridad personal no acostumbro a estar indagando en qué termina el caso yo hago mi trabajo lo entrego al ministerio y a ver los agentes del ministerio público policías investigadores sí de propia voluntad me comentan que si se identificó o no se identificó si se identificó a veces hasta me dicen quién es pero si no yo no ando preguntando prefiero hacerlo así pero sí sé que todo se identifica aquí yo vivo en frontera la frontera con Estados Unidos y una población flotante de migrantes de del sur del de Centroamérica de Sudamérica del hasta gentes de China y ahorita tenemos muchísima gente de Ucrania de Panamá de otros países así este tratando de cruzar por aquí Estados Unidos entonces muchos de ellos mueren aquí y jamás se logran identificar pero el número de identificados sí es muy alto y en la mayoría de los cuerpos yo creo que en el 95% de los cuerpos que hemos que hemos procesado hemos podido encontrar o apoyar al médico que hizo la autopsia para detener la causa de muerte que no había podido dictaminar cuando hizo la autopsia inicial por las condiciones de putrefacción o de momificación pero una vez revertidos estos fenómenos ya le es más fácil a él hacer una segunda autopsia y entonces sí identificar las lesiones ya sean traumáticas o patológicas en eso sí la gran mayoría sí es posible lograrlo en todos sí se logran encontrar características de identificación que lo individualicen pero no todos hay quien de esa información sobre sobre esas características inclusive aquí en todo el estado a todos que se interesan al servicio médico y duran cierto tiempo sin ser recuperados o identificados se les toman muestras para genética y de todos se tiene genética pero tampoco es por lo mismo porque no hay familiares con quien cotejar correcto estamos hablando de 18 años de trabajo durante estos 18 años Alejandro la fórmula o la metodología que usted ha utilizado ha variado la ha ido perfeccionando o ha valido con lo que utilizaba inicialmente bueno si de lo que empecé a usar inicialmente o sea le estoy hablando son 18 años de que ya la pongo en práctica en casos oficiales fueron dos años de investigación para llegar a la fórmula que yo logré independiente diferente a las técnicas a las fórmulas que se utilizan comúnmente hace dos años experimentando llegué a esta fórmula la fórmula si la he logrado o sea o la técnica la he logrado mejorar he logrado reducir el tiempo antes me llevaba más tiempo en recuperar el aspecto normal por allá lo he logrado reducir considerar si logro reducir o sea que sea más rápido que los tejidos respondan al procedimiento y se recupere más pronto el aspecto más próximo a lo natural entre más rápido lo podamos recuperar mejor sobre todo en los casos de cuerpos putrefactos porque tenemos que aquí en una ciudad en tiempo de calor lo que es junio julio agosto el calor es fuertísimo es muy alto y un grado de falta de humedad muy alto o sea es seco el calor entonces los cuerpos evolucionan muy rápido la acción entonces si logramos así de lo rápido que evoluciona esa putrefacción y logro revertir esa putrefacción muy rápido también podemos estar dentro del término de lo que le llaman la plagrancia la plagrancia es un término de que si después de ciertos días todavía se logra identificar y determinar la causa de muerte un aspecto detenido si se le va a procesar por ese por homicidio pero si no se logra demostrar la causa de muerte pues no se le puede abrir una carpeta de investigación porque no se le va a acusar sin saber de que murió la víctima a lo mejor murió de causas naturales y lo estamos acusando de una muerte violenta entonces si lograr lo más rápido mejor entonces estoy trabajando en eso tratando de reducir el tiempo y en pues es lo que más va mi fórmula un poco ahorita trabajo agregándole otros químicos para tratar de mejorar todavía los resultados pero pues estamos apenas trabajando en eso en principio es válido para cualquier o sea independientemente de la cantidad de tiempo que lleve fallecido la víctima o estamos hablando de solo semanas o meses después de haber fallecido en el caso de los cuerpos momificados momificación es un fenómeno conservador entonces un cadáver momificado se puede conservar días semanas meses años y hasta siglos entonces este ahí no creo que importe mucho el tiempo la verdad hasta ahorita el caso más antiguo de un cadáver momificado se pudo constatar con mucha cesa que cuando lo en ese cuerpo tenía 15 años 4 meses y algunos días de haber perdido la vida ¿por qué se pudo constatar? porque el mismo homicida declaró que él lo había asesinado y había ido a depositar su cuerpo en una zona desértica fuera de la ciudad y él mismo llevó a los investigadores hasta donde había abandonado el cuerpo se esperaba encontrarlo esqueletizado unos cuantos restos y el cadáver estaba completamente momificado muy bien conservado ni lo habían quedado de predadores ni nada entonces de ese cuerpo teníamos exactamente la fecha en que había muerto y la fecha en que lo encontraron la fecha en que lo procesé más los días que lo procesé ese es el cuerpo más antiguo que yo podía tratar a mí me encantaría trabajar un cuerpo mucho más antiguo para ver si también tiene resultados pero no lo sé y en cuanto a los cuerpos en putrefacción o en descomposición pues sí los podemos procesar no es por tiempo sino la evolución del fenómeno cadavérico he podido procesar cadáveres que estén en un avanzado estado enfisematoso ya donde se empieza a destruir la piel y lo medir un poco verá lo que ya está destruido pero revertir cambio de color hacer que el cuerpo si está severamente hinchado por la misma descomposición vuelva a su volumen normal el color de la piel queda muy próximo a lo normal y las lesiones y algunas características naturales y adquiridas se recuperan muy bien sobre todo por ejemplo tatuajes y cosas así escarificaciones y cosas que se hacen a veces pero ya cuando se encuentran los tejidos destruidos ahí definitivamente ya no se puede hacer nada pero sí podemos revertir avanzados estados enfisematosos lo que ya no es posible hasta ahorita y yo no creo que logremos revertir es cuando el cadáver ya está en la etapa de licuefacción o que ya los tejidos se hacen pues se vuelven muy aguantados eso sí lo logremos porque se desintegra la misma solución pero sí una descomposición inicial avanzada o muy avanzada las hemos logrado revertir supongo que dependerá de cada caso concreto pero en términos generales ¿cuánto dura el proceso desde que se inicia hasta que se empiezan a obtener resultados para lograr identificar a la persona o bueno por lo menos tener una rehidratación que se considera que es relativamente completa para poder trabajar con él bueno los cadáveres momificados es más sencillo porque están completamente deshidratados o ni secos los tejidos entonces eso nada más es limpiarlos eliminar todas las impurezas que tenga de ahí por la cuestión este etafonómica y pues meterlos a la solución normalmente normalmente se lleva un cadáver putrefacto en recuperarse de 7 días 5 a 7 días ya está limpio los cuerpos que a los 5 días están bien otros 6 otros 7 antes me llevaba un poquito más pero como decía lo he ido reduciendo el tiempo de exposición y quedan muy bien los cadáveres momificados como les decía es un fenómeno conservador entonces esos recuperan el color de la piel muy cercano al color que te presentaste el cadáver reciente que perdió la vida no vamos a lograr recuperar el color que tenía en vida verdad porque hay una variación de una vez que perdemos la vida el color de nuestra va palideciendo cambia de color el color que tenía en vida pero puede haber tenido recientemente y sus caracteres y todo se recuperan mucho mejor que en los que están en putrefacción los cadáveres putrefactos si a veces me lleva un poquito más de tiempo porque primero lo que hay que hacer es pues frenar esa putrefacción porque cuando están muy putrefactos se podrían deshacer fácilmente en la solución entonces tengo que frenar esa putrefacción que los tejidos queden un poco más firmes a veces lo que hago es pues provocar que se sequen un poco y voy a procesarlos pero ya están se llevan de tres a cinco días y el procedimiento previo pues va a depender mucho de muchas circunstancias de qué tan destruido esté y del clima en mi ciudad el clima aquí en donde yo es exageradamente extremo entonces para mí se me facilita trabajar el calor cuando hace frío eso me retrasa mucho mi trabajo me imagino me preguntan en el chat bueno hay mucha gente y la verdad que es muy interesada me preguntan que por ejemplo en el caso de los cerebros se consigue también rehidratar el cerebro y luego aparte ¿hay órganos que son más difíciles o menos difíciles de rehidratar? ok el cerebro nunca se va a recuperar el cerebro es el primero que va a entrar en putrefacción en un cadáver se va a descomponer muy rápido y rápido se va a licuar ¿sí? se va a o sea se va a ir se va a hacer una aguada completamente licuada y nunca se va a recuperar en un cadáver momificado a veces es tan severo el calor sobre todo aquí mire donde yo vivo es una es una territorio semidesértico pero a 50 kilómetros hacia el sur de la ciudad está un desierto que son dunas son médanos como el como el Sahara no tan extensos obviamente pero así son dunas completamente árido no hay nada de vegetación ni vida animal y el calor ahí es peor de fuerte esta zona es muy fuerte el calor temporada de calor a 40 42 44 grados y en el desierto va a subir mucho más las arenas se ponen calientísimas entonces depositamos un cadáver o asesinan a una persona ahí en el mero desierto y lo dejan ahí se va a deshidratar tan rápido que el cerebro no se alcanza a entrar en licuefacción se trata completamente a la hora de abrir el cráneo encontramos hecho bola completamente seco y una bola de aproximadamente 3 a 5 centímetros de diámetro pero no se rehidratan no recupera su aspecto natural y los demás órganos lo que son todas las vices con hígado vaso todo todo el útero en las mujeres todo lo demás se logra recuperar y pues hasta donde yo he podido observar el que un poquito es más resistente para eso es el útero como que es muy resistente para para recuperarse y lo digo porque en dos ocasiones en casos de homicidios de mujeres me han pedido que si puedo procesar el puro útero para ver si es una mujer que estaba embarazada ocupado y se ha tardado bastantes días en ambos casos se logró demostrar que no estaba de embarazo la mujer pero si es el que un poquito más difícil el corazón los pulmones se recuperan muy bonito inclusive el color más próximo a lo natural el color es tan bonito tan específico se recuperan muy muy bien y se pueden recuperar en ellos las patologías una cirrosis hepática un médico experto puede poder puede determinar si hay áreas en el corazón un infarto puntilleo de sanguíneo de este cuando hay sufrimiento de falso las petequias entonces este pues si se recuperan bastantes características en los órganos internos bueno ya saliéndonos un poco de de su trabajo que desde luego podríamos estar hablando durante siglos Alejandro contigo sobre ese tema y conociendo un poco más el personaje yo tengo varias curiosidades primero Alejandro es cierto que duermes muy pocas horas al día sí antes 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 de dormía máximo tres horas y no es porque yo quiera yo trabajé tuve necesidad de trabajar muy pronto mi chico por rebelde por rebelde porque yo no quería depender de familia ni era muy rebeldillo entonces yo según yo era muy gente me podía valer por mí mismo y me puse a trabajar y pero continué estudiando y para poder seguir estudiando yo trabajaba de noche trabajé 15 años y estudiaba de tal manera que yo dormía lo que me daba lo que podía en el trabajo a ratitos cuando dejé de trabajar nunca pude agarrar a normalizar el sueño y nunca quise usar medicamentos este controlados para dormir lo único que utilizo y todavía hasta la fe ya hace pues muchos años que dejé de trabajar de noche hace 30 años aproximadamente que dejé o 31 años que trabajar de noche no he logrado recuperar un sueño y lo único que tomo es melatona que es hormona natural y no es un controlado y puedo dormir bien pero no puedo dormir mucho y durante muchos años dormía solamente 3 horas lo que me permitía pues estar despierto buena parte de la noche y me entretenía pues en mi trabajo ¿verdad? haciendo algo de mi trabajo siempre y pero pues gracias al COVID que pues estuvo a punto de llevarme en octubre estuve muy 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 grave por el COVID logré sobrevivir gracias a Dios gracias a ese al COVID ahora duermo hasta 5 horas a veces de 4 a 5 horas ya un poquito más pero no puedo dormir más cuando duermo un poco más me despierto sintiéndome como se sienten las demás personas cuando no duermen suficiente muy cansado muy incómodo entonces yo antes de las 5 horas ya estoy despierto y pues me levanto inmediatamente a ver qué hago México es un país lleno de creencias lleno de religiosidad lleno de bueno de cristianismo en general o catolicismo como queramos llamarlo en ese en esa atmósfera ¿cómo se ve al profesor Cárdenas al doctor Cárdenas o sea la gente realmente cree que hay un agro de misticismo sobre ti Alejandro o no no te ven como un santo en parte no no creo que me vean bueno no creo que me vean así como algo místico en alguna ocasión en algún en una página de internet subieron algo de mi trabajo y ahí si hubo mucha gente que empezó a hablar en un aspecto de cuestiones de religión yo creo no sé si en una página de religión o algo así pero había gente que decía que eso era estar jugando al Dios y precisamente por eso que dicen de que revive los muertos se empezó esa polémica y hubo gente que empezó a decir que pues que era estar jugando a Dios que no podíamos llevar la contraria a Dios y todo eso respecto a la cuestión de la religión pues es el domingo pasado hay un periódico aquí en la ciudad de la iglesia católica se llama presencia es gratuito lo reparten gratis en las iglesias y salió un reportaje que decidieron escribir acerca de mi trabajo en ese en ese periódico católico precisamente por canilla en septiembre que acá en México se celebra el día de muertos entonces decidieron hacer ese reportaje esa nota en relación a que pues lo que se busca es darle reintegrarle la identidad al cadáver para recibir una sepultura digna y tener acceso a su ser querido despedirse dignamente de él y de acuerdo a sus creencias ya sean religiosas y este o costumbres de su lugar de origen puedan hacer la disposición final del capítulo por ese lado en esta revista católica aquí y le de apenas este domingo precisamente salió ese reportaje lo hicieron de una página completa lo cual les agradezco mucho y pues ese por ese lado ahora pues la general en tanto la iglesia católica como los cristianos se han acercado conmigo y lo ven bien yo vivo exactamente enfrente de la iglesia católica el sacerdote este que estaba estaba ahí este año pues siempre reconoció mucho mi trabajo llevábamos muy buena amistad inclusive una vez en la culto él mencionó que estaba yo ahí sin señalarme así que mencionó está aquí en beneficio de las víctimas y sus familias y pues para mí fue gratificante y me agradó me agradó que no me señalara en lo que hizo la mención pero que no porque a mí me habría acudido ahí en la iglesia también tengo pues ahí relación con la iglesia cristiana este acudo hay una iglesia cristiana y con mi padre y pues ahí lo reconocen mucho también en una ocasión me acabo de hablar ahí acerca de mi trabajo no lo ven mal en lo que sí les da risa es eso que dicen que revivo los muertos y hasta se están apuntando para ello bueno Alejandro no te quiero robar demasiado tiempo porque sé que tienes clase dentro de apenas 10 minutos tienes que estar de nuevo en la universidad pero sí no quiero despedirme sin darte una última pregunta muy rápida que es ¿qué espera Alejandro Cárdenas del futuro? o sea realmente ¿cuál es tu teniendo en cuenta todos estos éxitos que creo que has cosechado y todo este trabajo y además la modestia con la que con la que lo vives o sea ¿qué te gustaría en relación a tu trabajo para el futuro? o sea ¿te gustaría que tu técnica de alguna manera se hiciera más universal? ¿que esto fuera más en beneficio de México? quiero recordar una anécdota que tú me mencionaste que los yankees como que querían la fórmula para ellos pero tú le dijiste no, no aquí compartimos los éxitos y se ayuda a mi país o nada ¿qué te gustaría? ¿qué te gustaría a ti en el futuro? bueno desde luego que mi mi mayor aspiración es que que este procedimiento se lleve a cabo en todo el país México ahorita está atravesando una situación terrible de violencia son centenas de miles ya los muertos a consecuencia de esta guerra fratriciana entre las autoridades y los delincuencia organizada son muchos muchos son dieciocho años si no o dieciséis años de guerra ya este entre los teles de la delincuencia organizada y contra las son muchos delincuentes de esas organizaciones pero también mucha gente inocente muchas niños entonces sí me gustaría si se pudiera ya aplicar en todo el país a mí me han invitado de otras fiscalías de otras partes del país a ir a colaborar a procesar casos relevantes en los cuales he podido acudir a ayudarles y se han logrado tanto de la identificación como las causas de la muerte pero no puedo andar por todo el país es muy grande México entonces sí quisiera ya que las fiscalías y todos los gobiernos de los treinta y dos estados se interesaran hay interés también en otros países hay mucho interés por parte de Colombia de Panamá de Perú de Ecuador Argentina que me han invitado a la conferencia si tienen interés en aplicarlo entonces obviamente para mí sería muy muy satisfactorio que se pueda aplicar para lo que fue creado que en beneficio de las víctimas de sus familias y también pues el interés de la justicia que se pueda llevar a cabo como decías al principio no es un procedimiento que sea demasiado caro no se necesita tecnología tan como los paratos para procesar ADN esto es algo muy económico crear un laboratorio para rehidratación o reversión de putrefacción es muy económico es simplemente hacer una o varias tinas que les llamamos el jacuzzi que no tienen nada de tecnología especial nada más que sirvan que no se retengan este contaminación que sea de un material tan suficientemente liso para que no no poroso y donde se pueda procesar uno o dos cuerpos y el preparar la solución pues tampoco es demasiado gravoso como cada intento de cada procedimiento de para obtener el ADN de un cuerpo de un cadáver esto es bastante más económico es de hacer es sencillo nada más lo único que se necesita por parte de quien lo vaya a hacer que sea pues sí que sea una persona que tenga el perfil hacia esto ya sea un médico un odontólogo un antropólogo un químico este un biólogo alguien que tenga un poco de perfil de conocimiento sobre esto y que tenga que le guste ser muy observador y de que estar revisando cada determinado porque nunca se sabe exactamente el tiempo no está bien determinado puede ser tres días pueden ser cuatro puede ser cinco pero a lo mejor pudiera reaccionar en dos y si no lo estamos revisando se pasa un poquito de tiempo en la solución y eso le provoca alteración entonces es alguien que sea muy dedicado pero hay mucha gente que tiene esas esas facilidades esa cualidad y lo podrían hacer entonces le repito equipar un laboratorio para rehidratación es barato cada procedimiento no es caro es es sencillo lo difícil era llegar a la fórmula está la fórmula ya nomás es cosa aplicable eso es lo que yo espero en el futuro y espero que Dios me permita ver y llevarme y porque bueno ya en otra ocasión lo digo voy a robarte más tiempo Alejandro ya en otra ocasión me comentas el por qué no se ha hecho a la fecha de hoy por qué no se ha estandarizado esto por qué en todos los estados de México en todas las fiscalías no se hace esto ya que lleva funcionando desde hace 18 años porque supongo que habrá muchos intereses enfrentados por muchos lados no entiendo yo sí pero realmente no te lo voy a responder una vez realmente yo no entiendo por qué no lamentablemente cada cada político llega a su puesto o a su cargo con intereses personales y llega con muchos otros proyectos y muchas cosas pero nunca nunca llegan con un interés real en la justicia yo lo veo así que es más fácil esconderlos todos esos que llegan al servicio médico forense a la morgue o al anfiteatro mantenerlos ahí un tiempo anónimamente y después mandarlos inhumar en una fosa común o individual como desconocidos como no identificados y negar que hubo tantos muertos para mí que es más fácil para ellos negar que o sea negar las evidencias y después negar que existieron para que no digan que su gobierno hubo tantos muertos que no hubo una buena seguridad que no supo brindar la seguridad a la población yo pienso que eso es este porque si lo significa y pues les aferió lo que creo que y es injusto es injusto para las familias es injusto para las mismas víctimas bueno pues Alejandro no te robo más tiempo que sé que tienes que ir a dar clase gracias por el ratito la verdad que siempre se queda uno hipnotizado escuchándote y nada y darte un abrazo fuerte y ojalá algún día podamos ver el procedimiento de rehidratación cadavérica del doctor Alejandro Cárdenas en cualquier lugar no solamente de México sino del resto del mundo un abrazo muy fuerte hasta hasta Chihuahua y hasta Ciudad Juárez gracias Félix igualmente y pues un saludo muy afectuoso para todos seguidores muy apable hablaré más pronto chao Alejandro cuídate hasta luego que estés bien bueno chicos pues nada espero que os haya gustado la charla con Alejandro la verdad que ya veis que es un encanto de persona además un gran profesional ha estado muy bien he visto que hay bastante gente que se ha conectado ha habido varias preguntas lo que pasa que yo también siempre digo que a veces cuando no hay muchas preguntas es porque también la gente está obnubilada escuchando lo que lo que está diciendo este hombre y bueno si queréis profundizar un poco más sobre el trabajo de Alejandro pues lo tenéis en Google podéis ver yo creo que muchas publicaciones hay vídeos hay algún documental por ahí creo que en Netflix de algunos temas yankees donde aparece también Alejandro y la verdad que como ya veis no solamente creo que es interesante el trabajo sino el personaje que se esconde detrás de ese trabajo porque yo siempre digo que bueno detrás de una gran técnica o de lo que sea hay una historia que contar hay una persona con sus particularidades y ya veis que Alejandro es un poco todo un personaje de lo que podría ser una novela negra o un best seller de una serie de Netflix enfocado al tema del true crime un tío súper interesante muy humilde que eso es muy importante y la verdad que bueno eso desea mucho de él como persona y como profesional así que bueno espero que os haya gustado este ratito que hemos pasado lo he hecho con todo el cariño del mundo como ya sabéis me gusta pensar que que para que para vosotros pues es interesante todos estos temas que para mí también lo son y nada esta semana ya sabéis que ha sido algo compleja ayer tuve dentista por eso no tuvimos hablando hablando con un odontólogo ayer tuvimos ayer tuve dentista con lo cual pues no pude no pudo haber directo pero os conmino al próximo domingo donde vamos a tratar ya el capítulo final del crimen del monte con Juan Egin me están preguntando por los vídeos de los capítulos anteriores del caso del monte los estamos reeditando porque hay imágenes que son un poco bueno delicadas y las estamos suavizando pixelando para que se pueda disfrutar de los vídeos sin que youtube pues de alguna manera digamos le quite visualiza visualidad o visualización perdón a lo que son los vídeos así que estarán subidos en breve estoy esperando a que Manu me eche una mano con eso y África también y en cuanto lo tenga pues os los volveré a subir si os ha gustado el contenido como siempre os digo ahí tenéis el número de Dizum ¿vale? y os pondré ahora pues como siempre el vídeo de cómo podéis contribuir a mis canales os recuerdo día 19 de noviembre en Madrid primeras jornadas de Misterio y Ciencias Forenses es imprescindible inscribirse antes no se puede ir allí y pagar la entrada ¿vale? no se puede porque además las plazas son son muy contadas no os lo perdáis porque es el primer evento de estas características que se hace desde antes de la pandemia ¿vale? y las charlas son muy interesantes empezamos a las 10 de la mañana paramos a las 2 para comer hasta las 4 y las 4 volvemos otra vez hasta las 8 8 y pico y al final de todo el evento ya sabéis que la última charla va en relación a la revisión forense de Alcácel pero va a haber debate donde van a participar pues personas que van a estar dando charlas a lo largo del día yo creo que va a ser muy interesante porque vamos a ver diferentes puntos de vista siempre desde el respeto de la profesionalidad y desde el saber escuchar al al otro ¿no? eso siempre es importante os van a gustar muchísimo todas las ponencias no os lo perdáis ¿vale? como siempre os digo no desconectéis hasta que no termine el vídeo sobre cómo contribuir a mis contenidos en las redes sociales ahí va hola amigos de la criminología y la ciencia forense muchos de vosotros os estaréis preguntando cómo podéis apoyar mi contenido en redes pues bien la primera forma es simplemente siguiéndome y suscribiéndoos a los diferentes perfiles que tengo estamos hablando de Facebook estamos hablando de Twitter estamos hablando de TikTok estamos hablando de Instagram estamos hablando de Facebook estamos hablando del canal de YouTube del canal de Twitch etcétera incluso LinkedIn lo segundo es pues por ejemplo haciendo aportaciones ¿cómo podéis hacer las aportaciones? pues la más rápida es mediante un visum a este número de teléfono que ahora estaréis viendo aquí ¿vale? la segunda también es por ejemplo si tenéis Amazon Prime os podéis suscribir a mi canal de Twitch no sólo seguirlo sino suscribiros de tal manera que a vosotros no os cuesta nada y a mí me van a dar un euro y pico para el canal al mes una cosa así aproximadamente también he creado un enlace en Patreon que os pondré por aquí y en la descripción de este vídeo también el link donde podéis aportar todos los meses mensualmente creo que son dos euros una cosa así aparte todos los que seáis Patreon vais a aparecer en una pantalla final con vuestro nombre cada vez que termine uno de los vídeos básicamente en YouTube y en Twitch estos son casi todos los métodos aunque seguramente también conoceréis pues la tienda online que tengo para productos de merchandising y camisetas en fin hay un montón de modos de apoyarme en esta lucha que llevo durante muchos años divulgando la criminología y las ciencias forenses y revisando casos sin resolver también tenéis mis libros por cierto os pondré en la descripción del vídeo varios links de compra a través de Amazon tenéis Postmortem qué pasó en Macastre tenéis la matanza de los Alexander y otros muchos que van a seguir saliendo así que nada daros las gracias por vuestro apoyo pero es muy importante que hagáis ese tipo de contribuciones porque es la manera de que yo perciba que todo este trabajo que estoy realizando realmente merece la pena un abrazo